qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo al sea 03 thunder shread mejor conocido en el mundo de los transformers como shrapnel ya se me estaba olvidando de fans project y este pues digamos que es clase deluxe y pues aquí lo tenemos una representación muy padre de la de este personaje y pues fans project se caracteriza por traernos digamos que sus propios diseños puesto que se parecen mucho a los de la primera generación pero no son iguales no como lo han sido otras terceras compañías que hacen el personaje igual al g1 pero ellos no ellos se toman por lo que he visto pues toman este el esquema principal de color y demás las formas y ellos hacen el diseño y les quedan muy padres no a mí no me han gustado mucho del todo sus diseños pero pues a falta de de insecticons de hasbro pues éste estos están bastante bastante bien además de que están muy bien muy articulados encajan perfectamente en la línea generations o universo clásicos o clases vamos a llamarlo clásicos 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 este cuate pues aparte viene con su con su una tarjeta que trae un su biografía aquí es muy bonito vamos a ver un poco la caja pues ahí lo vemos viene aquí unas ilustraciones y acá atrás algunas de las de las características no de sus armas en los accesorios que trae algunas poses que están padres que luego voy a copiar y pues está bastante versátil el cuate este al momento de una ilustración muy padre es bastante versátil la figura con sus accesorios vamos a ver ya en sí la figura ahí la tenemos en este como escarabajo pelotero no no es pelotero comparándolo con este si se parece más al al g1 y pues vemos que es bastante más grande este es un clase legends y este pues es un clase de luxe bastante voluminoso ahorita lo vamos a ver en comparación con otras figuras y pues se asemeja al mismo al mismo bicho no pero pues ya vemos que la la el tamaño es bastante bastante más grande trae aquí sus sus patas aquí las podemos ver las cuales vienen pues articuladas con unos ball joints estas de aquí vienen bastante duras estas figuras a excepción de una de ellas las las los ball joints vienen súper súper rígidos y me ha dado mucho miedo este moverlos a primer a la primera transformación porque pues se pueden tronar pero este material es absolutamente fuerte no se ha estresado para nada a pesar de que están muy rígidas las las articulaciones aún así tengo mis mi cautela no de de manipularlo con cuidado y bueno vamos a vamos a transformarlo lo primero que vamos a hacer es vamos a echar estos para atrás y pues los vamos a ir miren miren cómo se dobla quiero girar el ball joint bueno quiero girar la pata y se dobla la pieza esta no 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 así que tengo que tomar de aquí miren nomás y lo que voy a hacer es tengo por ahí un una grasa para para engranes y todo eso para plásticos y se los voy a poner porque no quiero que en una de estas se me rompa estos vamos a dejarlos ahí por el momento estos se separan un poco así ahora esto lo vamos a mover hacia acá con cuidado porque los brazos están metidos en las piernas les voy a mostrar aquí en la parte de atrás estas cosas que se ven aquí son las manos pues están metidas en las piernas que están aquí bastante simpática la transformación ahí lo sacamos ahí está ahí se ve el brazo ahora esta pieza de aquí también está un poco difícil de de manipular esta pieza está muy dura también este ball joint yo creo que este es uno de los que primero te voy debo echarle ese ese lubricante separamos este de acá ok movemos hacia abajo de nuevo sacamos la mano ok giramos la pierna ahí está giramos y metemos hacia acá este pues lo vamos a posicionar más o menos a las de acá este también ahí más o menos así ok ahora creo que creo que estos los debí de haber movido luego ah bueno ahí está ok ahí va ahí va ahora estas pistas de aquí voy a tener las que quitar voy a tener las que quitar este vamos a echarlo hacia atrás girarlo y esta pieza gira ahí está ahí está perfecto ahí quedó ahí está ahí thunder shred o shrapnel y pues ustedes dirán pero las hace falta sus tenazas arriba en la cabeza ah pues se les puede poner para que se parezca más nada más que están muy enormes de hecho la cabeza de esta figura está bastante pequeña a comparación de a comparación del cuerpo ahí se ve pero este tiene muy buen aspecto muy buena ahí tenemos un simbolito thunder como trueno thunder shred se llama bueno es el nombre que fans project le dio y algo muy padre es que bueno es la versatilidad de la que les mencionaba hace rato estas cosas de aquí se pueden quitar y seguramente me va a costar un poquito de tiempo espero que no tanto porque ya las quité y las puse dos o tres veces estas piezas se pueden intercambiar y se pueden poner aquí en el brazo ay ándale pues mire unas cuchillas en el antebrazo que se ven bastante bien vamos a poner la otra a las de acá la verdad es que se ve muy padre con esas cuchillas viene con otro aditamento que es como es una empuñadura prácticamente y pues en esta se pueden se pueden poner las las otras piezas ahí y ahí lo tenemos como como un arma acá de como se llama este híjole se me olvidó o bien tiene acá un orificio y podemos este ponerla en la parte de atrás como ven estas piezas son este digamos cada cuchilla tiene cada cuchilla grande se forma de esta pieza y una de estas y para nuestro agrado agrado para que no se quede sin sus cuchillas y sea bastante grande también ahí se me pongo la luz un segundo tenemos un falso ahí con la con los proyectores bueno este resulta que otra de las figuras de estos insecticons de de fans project trae otra otra este otro set de de piezas de este tipo olvide el nombre como le dicen en estas estrellotas las las la usa naruto bueno alguien de ustedes ahí me dirá como se llama este el chiste es que podemos tener ahora otra para que no se quede sin esta gigantesca estrella y podamos este ponerla a lucir bueno como que ya me atoré con el review ok articulaciones trae bastante buenas articulaciones trae un doble volch una doble articulación aquí en el en el este en el brazo en el codo no tiene articulación en la en la mano no la puede girar trae un ball joint lo cual permite bastante bastante rango en la en la cabeza trae articulación en la cintura que es propia de la transformación las piernas las puede subir bastante bien ahí tenemos las puede girar hacia los lados no este no abre tanto las piernas y los pies pues vienen también en un ball joint para subir y bajar o ponerlo hacia los lados muy buena pieza la verdad es que esta es de las que si les recomiendo bastante sobre todo porque pues tienen bastante buen tamaño vamos a poner una no 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 tenía yo pensado poner otra figura aquí lo tenemos y bueno si lo vamos a poner el bumblebee vamos a ponerlo aquí y no te muevas y pues ahí vemos que tiene una buena proporción digo los insecticons en la G1 no eran altos pero tampoco eran unos scouts no este entonces y pues si tienen oportunidad de conseguírselos pues todavía todavía se consiguen yo hubiera preferido que los de Hasbro le hubieran metido más este cariño a estos a estas figuras que las hubieran sacado deluxe no es tan mal no es tan mal las estas hay clase de legends pero pues creo que si les este si les hace falta que le hagan justicia como se debe bueno pues creo que es todo por el momento este fue Thunder Shred Thunder Shred de Fans Project el 03 de la línea Casualty mejor conocido como Shrapnel ya se me está olvidando scalpel scalpel Shrapnel bueno nos vemos en el próximo video cuídense chao